Música 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 Todavía sigo vivo Eso es impresionante Pero que rayos Como pase de Un par de hojitas A esto Esto parece un bosque Ay rayos Un momento Que es lo que estas haciendo ahorita No Por que estas haciendo figlar la tierra Por que estas atrayendo el sol Por que estas atrayendo el sol Por que estas atrayendo el sol Yo quito lo mas presionado de las personas Recuerda Loco pero esta vez nos vas a matar a todos No puedo detenerlo Música Música Inicia enviar zombies Por que nosotros ya vamos a iniciar aqui verdad Pues yo no tengo ganas de iniciar Música 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 Oye ¿Será que me podrías ayudar A pasar por las gradas que estoy chiquito Y no puedo? Bueno Veamos con que te puedo ayudar Y si me tiras? Mmm Me parece Wuuu Wuuu Pasé todo Esto es impresionante Nooo Ok no es impresionante Un bruto Un bruto Oh claro se me olvide que no puedo defender Espera No no te podes No te puedes desrecordar de que te puedes defender No no Oh Ouch Música Entonces pusiste vosotros de Carnata Exact... Uhhh Uhhh Eso no lo había pensado Estabas por la Dora Estabas por la Dora Y si esta lanzo No se puede ser una arma efectiva Poder ser una arma mas rapida a los arabes que son bonos podría pagar más, me parece una buena idea, 3, 2, 1, oye, si quieres te pago mil dólares, ¿por qué lo harías? bueno, bueno, lo haré cuando los zombies vuelen, que buen chiste, bueno ya sabes lo que me debes, es, el diablo de Cuphead, ok, creo que va a pasar mucho de eso últimamente, y el momento favorito de todos, hay que cortarle la cola a Cuphead, ya está, ¿por qué? ¿por qué le ponen cola? ¡Me caí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Logrésele con una! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Oh Dios mío! ¡Al fin! No hay más que esperar, buen apetit ¿Por qué esto pica? Oh claro, tiene sentido Ya no son vos, ya me desperté, ¿sabes? que desde que fuiste a despertar los zombies sigues teniendo un tubo a dormir, ¿verdad? Borro de... ¡Ay! Sí, 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 tienes razón, si me permites ir a tirarle el fuego Ahí va Un momento, ¿por qué todo está ocupado? Siempre es el lugar que se ocupa primero Un momento, todo otro lugar Corrección, ¿qué daba? Y también puedo contar chistes A ver, cuéntame uno Muy bien, a veces ves un pájaro lleno de pigmento Hoy un día, que se cayó y se pegó ¿Somi morado? ¿Qué pasó? ¿Se puede despedir a alguien que no se ha contratado? Y de repente, ¡pum! Soy chiquito Vale, ¿quién lo diría? ¿Este es lo más curioso? Eh... ¿Somi saltó a mi partida? Reduce el video demasiado largo Les dejo un montaje necesario de las revistas Muy bien, pasenme una maceta, por favor Y va, justo aquí Siguiente maceta, por favor Aquí, va ¡Gracias! Muy bien, siguiente maceta No hay más ¿Qué te refieres con que no hay más? No hay más, o sea, se agotaron Uy... ¿Puedes ir a buscar un par? Sí, claro Oye, no es... Sí, ¿qué pasó, jalapeño? Cosa ya está demasiado alta Espero que nada la bote Nos ha costado horas hacer esta cosa Se nota que le han puesto bastante esfuerzo, pero... Este día hace algo de aire, ¿no crees? Sí, pero ninguna clase de aire lo puede botar Pues quizá el aire no, pero un zombi sí Muy bien, pues ya regresé ¿Qué acaba de pasar aquí? No puedo creerlo Mi primera vez he rompido una planta y fue increíble Con permiso Un segundo ¿Quién se atreve a interrumpir este glorioso momento para mí? Perdón, Don Perfecto ¿Pero sabías que también hay más zombis que tienen que atacar la casa, verdad? Te paso por respondón Ay, cu... Voy a correr revisando hasta... Un segundo Eso no es bueno Bien, tengo que ir a hacer las demás plantas Ay, ay, ay Ah, no... Ok, puedo aceptar hacer esto Un segundo ¿Dónde hay alguna planta? ¿Por qué? ¿Por qué me dispararon? ¿Por qué estamos esperando? Empezamos a buscar... Ok, no está tonto Espera Listo, encerrado Wow, qué buena trampa Te juro que hubiera quedado ahí atrapado por años Pero como no pasó No Jeje Claro, como puedo haber pensado que un fuerte almohada así iba a servir ¡Aaah! ¡Alto ahí! Yeeha Ok Nunca pensé que eso iba a funcionar tan mal Ja No, no, no No, no, no No, no ¿Está despiano? Ah, claro Ah, claro Pues adivina que ese piano es mío Y no quiero que nadie más te lo toque Espera ¡Hay un zombie! ¡Aaah! Duque ¡No, quítenmelo! Oye, qué se pasa Acabo de meterlo en tu equipo ¡Aaah! ¡Mmm! 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 Todavía puedes capilar a la tapadera. Ahora sí. ¡Tiru, piru, piru, piru! ¡He entrado en la cabaña! Disculpa, pero cabaña ocupada. ¿Cómo que ocupada? ¡Yo compré esta cosa! Perdón, pero dije ocupada, así que... Oye, ¿no me puedo hacer esto? ¡Es mi cabaña! ¡Listo! Ahora que no te decimos del último problema que teníamos, ¿qué hacemos? Una pregunta. ¿Pasa un video, patito? Obligatoriamente tenía que quedarme con la unicornia. Ay, vamos, tuvieras muy bonito al lado de esa cama. Aparte, ya no queda más espacio, así que... ¡Moder! ¡Oh, increíble esa película! ¡No me lo coge! ¿Una papita? ¿Qué es una papita aquí? Me pregunto qué te hace y me como esta papita. ¡Eso es la rompita! ¿Qué te hace? ¿Qué te ha comido esta papita? Es que no se ha comido nada en unas... Tres días. Ah, bueno, ¿dónde la encontraste? ¿Dónde más? En el suelo. ¿Cómo que en el suelo? Vamos, es una simple papita. ¡No! ¡Toma, toma, toma! Esta papita necesitaba morir. ¿Por qué hiciste eso? Si está en el suelo, significa que está intoxicado. Por lo tanto, lo más o menos que te va a hacer morir si le diste un mordisco. Pero como te salvé de que le hubieras mordido... Pues sí la mordí. ¿Y qué tiene? ¡Oh, rollos! Bueno, disfruta sus últimos minutos de vida. Pero una simple papita. Ay, qué exagerado eso, mi patito. Bien, solo toma la maceta. Vamos, solo un poco más. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se llame, son vos? ¡Ah! ¡Es acelerador de partículas llenas súctil! Pues por el momento no. Ay, ¿por qué lo dice? Bueno, que gracias a tu descuido, casi se termina rompiendo por la caída. Y número dos, ahora tenemos un problema más grande que resolver. ¿Qué te refieres con un problema más grande que resolver? Mira atrás tuyo. ¿Qué tan malo puedes ser? Ay, no. Bueno, entre tú y el resto de los zombies, resuélvanlo. Quiera que no, ustedes causaron esto. Ahora, si me permites... Oh, ¿sí? Sí, sí, me hice conciera. ¿No es que sea interesante usar alguno de estos inventos de por aquí? Por ejemplo, esta pistola. Ahí esa cosa se ve de juguete. En parte tienes razón. Entonces, probémoslo contigo. Buena idea. Espera, ¿qué? La cosa se está sutil. No, supongo que de nada por la desentregadora menos. Ok, parece que este grupo está conformado únicamente por raritos. Ya dejen de hacer tutorías y ataquen en modo serio. Este es nuestro modo serio de atacar. ¿Por qué crees que perdemos todos los días? Oh, claro. Tiene sentido. Pero me acabo de percatar de una cosa. Espérenme aquí. Spray con agua. Perdón. Y solo quedaría... Como es una planta eléctrica, tuvo un choque eléctrico con el agua. Muy bien. ¿Saben qué? Ustedes fuera de aquí son inútiles. Pero tengo una mejor idea. Ahora, ¿cómo le van a hacer para detenerme? ¿En serio crees que con eso podrás detenerme? Muy bien, ya desperté. Ya eliminaron las plant... Me tienes que estar bromeando. Estabas diciendo que no solo no derrotaron a las plantas, sino que ahora destruyeron también el robot. Muy bien, te costaré el plan B. Gracias, Zambos. Eres un terrible líder, zombie morado. Sí, ya sé. Muchas gracias. Supongo. Y a ver, ¿qué hace esta cosa? Ay, no sé cómo explicártelo. Mejor solo te muestro. Primero metes una semilla de plantas. Y luego a un zombie. ¡Ay! Una vez hecho eso, le ponemos la tapadera. Espera, no, no. Ah, pero ahora vamos a las cosas en mi centro de programación. Y... ¡Pup! ¡Auch! Y listo. ¡Ay! ¡Una planta! Tranquilo, tonto. Es solo una máscara. Espera, ¿cómo así? Gracias a esta máquina. El paquete de semillas fue convertido en una simple máscara. Bueno, en realidad no es tan simple, debido a que tiene las cualidades de la planta que contenía el paquete de semillas. ¿Comprendes? No mucho, pero supongo que está bien. Porque si ya se habrán dado cuenta, tienen máscaras de una planta en específico. En serio, si no me desees no me dará cuenta. ¡Cerebros! Espera, si tengo en la cabeza la sedicción, ¿significa que puedo imitarlo? ¡Cerebros! Lo que faltaba. Están tratando de imitar mi voz. ¡Perfecto! ¡Una línea libre! Si no me cacharon el chiste es porque aquí hay una línea. ¡Es un cámaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es... ¿Paco? ¡No, no, no! ¡Papá! Pon mi café. ¡Es el hombre morado! Espera, no, 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 no. ¡Espera! Mira, estarás bueno. ¡Ay no, jalapeño! Entonces me tienes miedo. No, ¿cómo se te ocurre? Es que en serio parecías asustado de verme. Yo, tenerte miedo a ti, imposible. Entonces ven y demuéstralo Con gusto Y antes de que el hombre me devore Honguito, ¿puedo hacer algo de una vez? Hacer algo Oh, estamos en batalla, ¿quién lo diría? De una vez por todas, sacasoles, me están devorando vivo Con más respeto, ¿sabes? Tengo que crecer primero Así que podré darles 15 soles Plantas más malas no pudimos haber traído ¿Zombie de patito con jugueta? Sí, ¿qué pasó? Estoy visualizando a nuestro peor enemigo La Magneto Z Quiero dar un plan muy elaborado para deshacernos de esa cosa O decirle al zombie Copete que por favor, no se puede quitar el camino Señor Bueno, se podría decir que todavía vamos a vivir Ok, ya no tengo la posibilidad Tomaré me cansa porque la anterior vez que participé en una batalla No me dejaron hacer absolutamente nada Así que si me permiten Abracadabrapatas de cabra Vaya, que me la pontería Vamos Hola, ¿qué haces? Claro, te voy ganando Hola, nunca pensé que eras tan bueno en el momento Eh, ¿cómo te explico que el control está? ¿Está qué? Pero si el Si el control está desconectado ¿Cómo rayos es que estás jugando? Ano, que está con Hola, ¿qué te pasa? Aquí hay otra cosa de ahí Me estás armando la visión Aparte, voy a perder por eso Pero personas como tú Dos pavarraños, dos a los colores ¿Pero no? Siren, yo traje el uno Y yo también Espera, espera, espera Espera, espera No tiras el uno con el otro ¿Te está refiriendo a que no tire el uno con el otro? O que no tire el uno con el otro No tiras el uno con el uno O sea, el uno con el otro ¿Por qué? Bueno, si los juntas algo muy malo puede pasar Bueno, es muy malo No exageradamente malo Así que... Vaya, mira lo que hicieron Muy bien ¿Quién fue el chistosito Que trajo en la caja de CVT? ¿Quién lo admite? Le doy un premio Yo, yo, yo fui Yo fui Ya vieron Yo me ganó Bueno, ahí te quedas Chao ¿Cómo quieren que ataque o haga algo Si no tengo habilidades acuáticas? Ah, claro Esto es más divertido de lo que me esperaba Ay, después de un rato es relajante No No Ay, al menos El abono Odio el agua Bueno Quiero comer algo Muy bien ¿Mesero? Sí, ¿qué pasó? ¿Estás seguro que eres el mesero? Pareces una planta Sí, sí, sí Totalmente soy el mesero Entonces ¿Qué es lo que desea? Mmm, ahorita es más corto de hambre ¿Verdad? Un par de sabros de ketchup Ok, ketchup Ven camino Qué buen servicio Bueno, espero que hayas disfrutadas este día aquí Así que adiós Yo creo que aquí hay una playa Me voy para allá Ah, bueno Supongo que es un momento Y me tendría un mal Bueno Siempre te veo No hay muchas olas que digamos Pero Nah, se vale Bomba Haz lo tuyo ¿Cómo que haces aquí? No se van a librar de mí tan fácilmente Y espera que mi puntería ya haya mejorado Y toma esto Ay, ¿en serio? Espera Ay, no Ahora Vamos con el show Espera, espera, espera ¿Qué no deberías de contarme tu plan? Darme tus datos de la cuenta bancaria Tu tarjeta de crédito Donde vives Tu nombre completo Entre otras cosas Antes de matarme No ¿Por qué debería? No sé Yo también me pregunté lo mismo Pero así hacen todos los videos de las películas Bueno Eh Puedes correr Pero no esconderte Ay, está realmente oscuro aquí Mira, no me sabe de él Me estás durmiendo Oh, claro Ese me olvidaba que podía disparar Pregunta para girasol ¿Con quién de las plantas te llevas bien? Aunque sea probablemente la planta más miedosa Me la amputa Espera No No Siguiendo con la próxima pregunta Una cosa, zombies ¿Cómo en plantas fuera de batalla como ensalada? Les ponen tempran Le vi toncete Y les jontole Opa Les isolete No, los zombies no comen plantas después de batalla En cuanto al siguiente comentario Pre Pregunta número uno Para zombie de patito ¿Qué se siente tener un gemelo? ¿Me estás diciendo que acaso me parasco a estos dos tontos de porca? Ay, no Ay, no ¡Pu! 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 ¡Au! ¡Ea! ¡Esperate! ¡Au! ¡Sí, me lo acabes! ¡Lo cargo! ¡Ja! ¡Pu! 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 ¡Gracias! Quede muy cerca de morir ¿Cómo le decimos? Vaya, ¿cómo no se nos había ocurrido? Atacar directamente a la fuente ¿Estás tonto? Que no ves que aquí no hay fuentes ¿Esto de acá? Es un libro de sinónimo Ahora léelo para volverme a hablar ¡Girasol! En este momento era tan inútil como una licharna que funciona con luz oral O sea, no haciendo nada Y vos está volviendo de noche Estamos quedando sin tropas Lo único que he estado haciendo durante toda la batalla Es quedarte ahí como un punkopop Así que ponga a trabajar esa cabezota a hacer soles Que lo pudiste haber dicho de una manera más elegante, ¿verdad? Pues... Sí, pero prefiero decirlo así ¡Ey idiota! Siempre la misma vaina, ¿no? Magia barata Nunca matar zombies fue tan divertido Aunque... Creo que tengo un mejor objetivo Ya ríndense, no hay caso Esto solo es un retraso para el retraso de su derrota Ahora verán mis verdaderos poderes ¡Oh, Dios! ¿Cómo conseguir una pistola? Nosotros no se supone que las plantas deberían tener una ¿Qué pasó? ¡Muy bien! Quizás tal vez ganaron Pero no lo volverán a hacer Plantas de... ¡Aaah! ¡Aaah! Nada podría amolir ¡Aaah! 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 ¡Vuelve acá! ¡Vuelve acá! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí estás! ¡Arranca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y dos turbomotores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arr! ¡Arr! ¡Ya, ja, ja! ¿Sabes qué? ¡Merte! ¡Si yo no soy feliz, nadie lo será! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Ha, 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 ha! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio me canto rattle! ¡No! 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 ¡Espera! 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 ¡Aaah! ¡Y para el acto final! ¡Tu! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡De regreso! ¡Oh! ¡Ay mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Aaah! ¡Pico pico pico! ¿Pico pico quieres ya de una vez dejar de estos regalos? ¡Mmm! 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 ¡Ew! ¡Mmm! ¡Aauch! ¡Eso se le fue realmente útil! ¡Pfff! ¡Muy buena estrategia! ¡Pero lamento informarte que tengo esto! ¡Espera! ¡Sumas cuatro! ¡Espera! 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 ¿Qué? ¿Eso no es calibalismo? ¡Oh no! ¡Nos van a meter a la cárcel por un delito! ¡Pfff! 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 ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Espera! ¿La planta está muerta? ¡Ay! ¡Ahora me van a disculpar por homicidio! ¡Aaah! ¡Hola planta! ¡Ehm! ¿Hola? ¡Tengo un regalo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Solo que parece nuez! ¡No, no, no, no! ¿Cómo crees? ¡Ah, bueno! ¡Ya me estaba asustando! ¡Eres una idiota! ¡Si soy nuez! ¡A callar! ¡Ah, no! ¡Pero creo que me veré obligado a no aceptar tu regalo! ¡Que no hay mucho que pueda hacer con él! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Cómo crees? ¡Mira esto! Pones un par de ingredientes por aquí, un par de ingredientes por allá... ¡Y listo! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Gracias! ¡Supongo! ¡Ya no diría que lo está yendo tan mal! ¡Mira! ¡Tengo un bote de Nutella! ¡Sí! ¡Pero ese bote de Nutella es nuez! ¡Así que si me permites! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Bah! ¡Esta salva plástico! ¡Y aparte está duro! ¡¿Qué basura es esta?! ¡¿Qué basura es esta?! ¡Maestro, la música! ¡No hay música! ¡Muy bien! ¡Cambia de estación! ¡Muy bien! ¡Vuelve a cambiar! ¡Sigue cambiando! ¡Quizá en alguna de esas! ¡Qué música! ¡Quizá esta no sea la música que queréis! ¡Sin embargo, también sirve! ¡Solo porque no sea navideña no indica que sirva! ¡No! 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 No! ¡No!